hola a todos bienvenidos a un nuevo video con el David Rodríguez este día, bueno como ya saben ya vieron la primera parte de mi video anterior y pues esta es la segunda parte, si estas viendo la segunda parte gracias por estar viendo la verdad me encantó ver que a muchos de ustedes les interesó el tema y pues la verdad es un aprendizaje que estamos haciendo nos estamos aprendiendo a hablar y todo esto y así vamos a aprender a expresarnos con nuestros padres y cosas y bueno me quedé en que tuve mi primer nota pero antes de continuar quiero invitarte a seguirme en redes sociales somos en Facebook, Twitter e Instagram, sígueme en YouTube activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video tal vez no subo el mejor contenido pero me esfuerzo con la salud y si tu estas aquí y te suscribiste y todo muchísimas gracias de verdad espero que con tu ayuda y con tus consejos pueda llegar a ser un minuto, bueno en realidad ya eso ya me importa verdad, hay muchos youtubers a mi vida me quedé en que tuve un primer problema ya esto va, es una relación donde duramos un año, un mes pero al ser mi primera relación tuvimos muchos muchos problemas por ejemplo, él me fue infiel muchas veces y esto como ya era el primer amor pues yo lo vi como siempre quise estar con él pasó el tiempo, en realidad tuve cuatro nombres pero esto no viene al tema ahora el tema es de que yo les dije a mis padres llegué a tener mi tercer novio y esta persona me dice que es muy necesario que yo le diga a mis padres de que en realidad soy gay y que me gustan los niños para evitarme problemas si yo seguía con lo mismo durante más tiempo me evitaba problemas así que decidí decirle a mis papás mi tía ya lo sabía también porque como les conté yo no viví nunca con mi mamá ni con mi papá siempre vivía con abuelas y así entonces mi abuela es un soldado mi tía decidió contarle y le digo que soy gay y que tengo novia y en esto es cuando yo le digo a mi mamá que simplemente llegó un día que me sentí raro, me sentí muy deprimido mi novio actual me decía dile tienes que decirle porque es tu mamá no creo que te llegue a ser de lado solo porque tu le digas que eres gay y le dije mamá la verdad soy gay y me gustan los niños y no puedo hacer nada para cambiar lo que mamá solo me respondió que que era una decepción que era lo peor que podía haber en mi familia y que se arrepentía de haberme tan bien son palabras que ella me dio la entiendo porque tal vez en ese momento ella estaba muy enojada muy decepcionada a mi me dijo que nunca en toda su familia había habido alguien que salía raro como yo yo me sentí muy mal me sentí horrible me sentí un monstruo pero va, se lo dije días después le dije a mi papá papá es tu soy gay y es aquí donde me vine a dar en la cara porque en ese momento yo estudiaba gracias a Indupá y lo que él me dice es que ya no te voy a ayudar tú ya no vas a tener ayuda por parte mía para poder seguir estudiando si quieres estudiar hazlo por tu cuenta y se vino en mi una decaída horrible de que yo ya no entregaba tareas yo ya estaba queriendo ya no entraba ni siquiera a clases mi maestro en ese momento me dijo no importa si tus papás te quieren o no tú tienes que seguir estudiando y demostrarles que tú si puedes hacer algo mejor y yo me sentí mal mi actual novio yo me sentí mal porque también él fue quien me indujo a decirle a mis padres no me arrepiento de haberseles dicho no lo culpo a él porque era una decisión que yo tenía que tomar en algún momento eso sucedió cuando yo tenía 19 años y entonces pues se imaginaran o sea fue un momento arreglado dejé de estudiar y todo y lo que es peor que eso sucedió cuando ya estaba en los últimos momentos de la grabación ya me faltaban como 4 meses para todo esto yo ya no tenía exámenes ya había pasado yo estaba por grabar solo faltaba unos proyectos que presentar pero yo ya no quería e hice una estupidez y el novio de ese momento me deja y me quedo solo o sea se imaginan sin ayuda a tus papás tus papás te van con un monstruo no te quieren y te dejan de lado y tu novio pues ya no está contigo ni te ayuda yo me sentí mal y por poco pierdo el año pero un día me puse a pensar eso no lo hago por ellos yo no estudio para ayudarlos a ellos yo estudio por mí para ayudarme a mí porque a mí es a quien le va a servir así que digo pues no voy a seguir estudiando hablé con mi maestra y le dije que por favor me dejara presentar mis últimos proyectos para yo poderme grabar y me dijo claro tú sabes que conmigo siempre vamos a contar para toda la ayuda y me dejó presentar mis proyectos lo hice paseaba noches enteras en vela haciendo mis tareas en la compu para poder presentarlas el día siguiente los días de exposición de mis proyectos nos trabajábamos todo el santo día solo para que yo expusiera todas mis tareas cada momento de la hora bueno, cada hora que nos tocaba de alguna materia mi maestra se la dedicaba a mí para que yo resultara mi tarea y es acá cuando yo digo pues no necesito a mis papás para yo poderme grabar ni nada gracias a un tío que tenía en ese momento él me ayudó y me dijo hijo no te preocupes yo veo como te ayudo no me ayudaba con mucho pero me ayudaba por lo menos para mis gastos de papelería de fotocopias de internet de cosas así o sea tenía que pagar todo eso para yo poder tener mis tareas a tiempo y gracias a eso yo logré sacar mi bachillerato y me gradué le dije papá aquí está para que veas que con o sin ti yo puedo hacerlo por mí mismo y papá no me dijo nada al fin de cuentas y al fin al cabo mi mamá según me acepta pero cuando está enojado conmigo cuando nos peleamos ella me hace de lado y a veces me saca en cara de que soy un marica y que no debería de ser de familia pero pues ya me acepta no es como que yo les vaya a decir ay me acepta mucho me duele mucho porque tampoco mi papá no me acepta al 100 si yo subo un estado en facebook donde yo me he dislazado para mis videos de tiktok y me he puesto alguna peluca algún maquillaje él pone sus caras triste como que se siente triste porque yo sea así entonces es feo para mí porque aún hoy día tal vez a la gente que me rodea y que aún no les importe pero las personas que más me importan a mí que son mamá y papá y no lo aceptan eso sí me lo ahorita mis abuelas mis tías todo el mundo ya lo sabe y me aceptan muy bien y de verdad que eso lo siento bien porque mis abuelas aún siendo mucho más viejas que mi papá y mi mamá y así ellas han comprendido y me han entendido y no me han hecho cara fea ni me han hecho de lado y en cambio mi mamá y mi papá fueron los que me hicieron de lado entonces al fin y al cabo me importan mis papás ya se los dije pero creo que en realidad las que más me importan son mis abuelas porque fueron con fueron con las quienes me crié ellas me criaron y creo que por eso creo que me importa más lo que ellas piensen y luego con mis papás sí papás no me quieren aceptar y así pues pues sin problema pero me da la que no lo acepten también pero si mis abuelas lo aceptan y me hablan y me quieren y todo eso de verdad yo quiero mucho a mis abuelas porque los supieron aceptar aún siendo mucho mayores y que son personas muy escépticas y lo aceptaron entonces lo que yo voy que si tú eres una persona menor si tienes 15 años y ya sabes que tú en realidad eres gay de que pues aquí lo que te gustan son los niños o si tú eres niña y te gustan las niñas creo que es el momento adecuado hoy que estás joven decirle a tus padres de que lo que en realidad lo que en verdad te gusta te gusta para que evites problemas más adelante y ahorita que estás pequeño o pequeña tus papás pueden asimilarlo poco a poco y no se hagan de la vista gorda y te dan a un lado y así hoy día no creo que haya que un psicólogo que quiera darte terapia por ser gay creo que casi la mayoría de psicólogos le dirán a tus papás que están locos ellos por creer que es una enfermedad o algo así así que en eso estamos mucho mejor hoy día porque ya no se considera una enfermedad y en el tiempo en el que yo estuve se considera una enfermedad y por eso una psicóloga se quitó tomar un caso dile a tus papás a la sociedad emocional tal y los quiero a mis niños en verdad los quiero eso es una historia triste pero no me hace verdad una de mis historias tristes es cuando yo era mucho más joven mucho más años creo que este de ser gay y que me trataran mal no me afectan tanto porque al fin y al cabo es algo que tenía que pasar y que yo desde chiquito ya estaba dándome terapia a mi mismo para saber todo lo que me iba a pasar hoy día tengo una vida plena casi en su totalidad soy muy feliz la verdad con la pareja con la que estoy ustedes saben que estoy casado y la verdad con él soy muy muy feliz y me encanta estar con él lo amo mucho él me cuida y me protege y me da todo lo que necesito y la verdad soy muy feliz de lado de él y siento que con él me voy a quedar hasta la muerte y eso es todo mis niños espero que les sirva mi historia y que aprendan de los errores que yo cometí para que ustedes no los cometan los quiero mucho y recuerden antes que nada seguir en redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram suscríbanse a YouTube y no olviden activar la campanita para que YouTube les dio cuando yo subo un nuevo video los amo mis niños gracias por ti por ver ¡Suscríbete al canal! Gracias.